Usó la zona de Cosmo y su habilidad de predicción en su contra. Este era el movimiento final. Lo fijó contra el suelo. Está usando el brazo derecho de Cosmo para clavarlo con el piso. Lo está estrangulando con el brazo izquierdo. ¡Cosmo! ¡Señor! ¿Qué esperas? ¡Levántate! ¿Qué pasa, cosmo? ¡No te voy bueno para los agarres, perro! ¡En el mundo! ¡No puedes, niño! ¡Ya! ¡Báganla! ¡Ya esperas, niño! ¡Escúbete o algo! ¡Ramóntalo! Es más fácil decirlo que hacerlo, ignorantes. ¡Eres increíble, Cosmo Amai! ¡Nunca creí que un niño como tú lograra llegar tan lejos! ¡Tienes un gran futuro por delante! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Mi zona desplazan! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo remontarlo? ¿Por qué soy yo el estrangulado? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Me confié? ¿O cometí el error de subestimar a Oma? ¡No! ¡Es muy pronto para reflexionar! ¡Si me doy mi mano derecha, ¡aún puedo ganar! Cosmo Amai, borraré nuestro acuerdo sin piedad. ¡No, no, no! ¡Aún no ha terminado! ¡Piensa, Cosmo, piensa! ¿Qué puedo hacer? ¡No puedo perder! ¡No quiero perder! ¡Me rehúso a perder! ¡No! ¡No voy a perder! Yo sé que esto te hará más fuerte. Sigue creciendo, Cosmo. ¡Fuera de combate!